Este martes más de 1.800 estudiantes de la zona se enfrentaron a la prueba de español de bachillerato. Más de 30 instituciones de la región aplicaron las pruebas a sus estudiantes. En el Liceo de Sinaí se presentaron 64 alumnos, el total de la población aplicante. De acuerdo con la delegada Lidia Ceciliano, todo se dio en perfecto orden. Bueno, muy bonito, aquí es un colegio muy ordenado, los muchachos son muy profesionales, todos estuvieron en orden, pasaron el momento que les correspondía. Y no hubo ausentismo, todo estuvo presente los que quedaron para este año. Más bien tenemos una alumna adicional. Tuve la oportunidad de estar en redacción de autografía, no hubo ningún problema. Y esperamos que no lo haya ahorita. Por su parte, el director del Centro Educativo, Adrián Solís, indicó que en la institución se han preparado de la mejor manera, a pesar de ser un año de mucha actividad para la institución, ya que se encuentran sacando una acreditación internacional. Pienso que los y las estudiantes se han preparado de manera adecuada, los que se ganaron el derecho de asistir a hacer pruebas de bachillerato. Pienso que están concentrados, les hemos propiciado el mejor de los ambientes, o a la que así ellos lo noten, y que hagan su mejor esfuerzo, eso esperamos todos. En el Liceo Unesco el panorama no fue muy diferente. Todos sus estudiantes de quinto año se presentaron a la prueba y después de dos horas se retiraron. Aplicaron la prueba de bachillerato 213 estudiantes, 213 muchachos se egresaron y tuvieron la posibilidad de iniciar con este proceso el día de hoy. En realidad todo ha transcurrido normalmente, gracias a Dios, todo ha sido satisfactorio. En términos generales se lleva a cabo el proceso, gracias a Dios, como les digo, normalmente inició la hora que correspondía, de acuerdo al Ministerio de Educación Pública, y ya más bien a esta hora muchos de los estudiantes ya han concluido, prácticamente todos han concluido con la prueba. Los alumnos se mostraron tranquilos tras la prueba y se preparan para un examen de los que consideran más difíciles, matemáticas. Bueno, yo siento que estuvo bien, porque español es mucha comprensión de textos y todo eso, entonces estuvo sencillo. Pero sin embargo uno no se puede atrever a decir bien o mal tampoco. Yo siento que estoy bien, pero lo que le da unos sustillos es el tiempo, porque a veces se lleva mucho siendo un problema, pero sí, yo siento que sí. Dios nos va a ayudar a todos. Ya, la verdad es que gracias a Dios no tuve miedo, no me asusté ni nada. En preparación lo hice a medida, no me estresé tanto y lo tomé relajado. Gracias a Dios me siento muy bien, siempre ha sido un fuerte amigo los números, entonces creo que estoy bien para mañana, ahí me preparé. De ahí yo lo sentí sencillo, la verdad, o sea, no puedo decir ni que me fue bien y que voy a salir bien, ni puedo ser negativa tampoco, es como un intermedio. De ahí yo espero salir bastante bien, he estado yendo a clases de mates, nada más de concentrarse bastante y saberse las fórmulas, pero tampoco estoy segura de qué va a pasar, entonces si uno tiene ese medillo de qué pasa si uno no pasa. No, yo siento que estaba bastante fácil, la verdad, y sí, me voy bastante bien, un poco complicada ahora como la parte de textos, de una prueba complicada como siempre, a todo el mundo le cuesta mucho matemática, pero sí, no. Los resultados de los exámenes se estarán entregando el próximo 27 de noviembre.